El 11 de febrero de 1916 se creó el Parque y Escuela de Aeroestación y Aviación Fuerte Barragán. Fue el nacimiento de la aviación naval. Oitabén, Escola, Puyán, Fitzsimón y SAR fueron algunos de sus pioneros. Sobrevolar el mar y explorar el territorio nacional fueron los primeros desafíos. Ya organizada y con medios más modernos, comenzó a prestar apoyo a la comunidad en la década del 40. La presencia en la Antártida fue una de las directrices que la Marina priorizó para su brazo aéreo. Los portaaviones Ara Independencia y 25 de Mayo le dieron un perfil de avanzada. La guerra por Malvinas encontró a una aviación naval consolidada. Allí rindió con éxito su examen más difícil. Sus helicópteros y aviones, con el apoyo de bases y arsenales, realizaron las tareas para las que se había adiestrado desde siempre, como parte del poder naval integrado. Por el ataque de dos Super Etenders con misiles Exocet al HMS Schiffel y su posterior hundimiento, el 4 de Mayo se estableció como la fecha de su bautismo de fuego. Muchos hechos acaecieron desde esos gloriosos días cuando un grupo de hombres decididos dieron inicio a la apasionante actividad de vuelo en la Armada. La aviación naval continúa con su misión fundamental de contribuir al poder naval. Mira al futuro dispuesta a afrontar los desafíos que se le presenten con el conocimiento capitalizado a través de la experiencia adquirida. Gracias por ver el video.